La Policía Nacional logró el rescate de dos conductores que estaban retenidos al parecer por las disidencias de la FARC cuando transportaban unos equipos para los hospitales de Saravena, Fortul, Tame y Arauca. Se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el eje vial que conduce del municipio de Saravena al municipio de Tame, el gaula de la Policía Nacional logra el rescate de dos personas que días antes habían sido retenidos por delincuentes que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC es decir, que probablemente pertenecen al grupo armado organizado residual Estructura 10. Esta operación desarrollada por el gaula de la Policía Nacional se logra gracias a la información aportada por la comunidad. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que los delincuentes impidieron que estos equipos llegaran a los centros asistenciales. El vehículo en el cual se transportaban estas dos personas en el momento del plagio, transportaba equipos médicos equipos de rayos X que iban a ser entregados en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauca equipos que están avaluados en aproximadamente 700 millones de pesos Los delincuentes con esta acción evitaron que estos equipos médicos llegaran a su destino final es decir, que los centros asistenciales de Fortul, Saravena y Arauca en estos momentos estuvieran con estos equipos médicos que muy seguramente estuvieran salvando vidas El autooficial manifestó que las personas que fueron rescatadas fueron atendidas en un centro asistencial en Arauca Es importante mencionar que en el momento del rescate las personas que se encontraban retenidas estaban siendo escoltadas por unos sujetos que se movilizaban en motocicleta y en un vehículo La rápida acción de la Policía Nacional logró salvaguardar la vida y la integridad de estas personas Infortunadamente no fue posible en el momento dar con la captura de estos sujetos Posterior al rescate, las personas fueron atendidas médicamente y fueron transportadas por parte del GAULA de la Policía Nacional hasta la ciudad de Bogotá donde se pudieron reencontrar con sus familiares En esta operación queda demostrado una vez más la eficacia del GAULA de la Policía Nacional y que gracias a la información de la comunidad hoy dos familias no viven el flagelo del secuestro Según el comandante del Departamento de Policía Arauca la comunidad fue fundamental para lograr el rescate de estas dos personas Esta operación desarrollada por el GAULA de la Policía Nacional tiene un aporte importante de la comunidad donde nos dan la posible ubicación de este vehículo Es importante mencionar que también se desplegaron equipos técnicos para dar con la ubicación de la mercancía y lograr la captura de estas personas La rapidez de nuestros hombres para llegar al lugar fue también muy importante y sobre todo que logramos salvaguardar la vida y la integridad de las personas que habían sido retenidas Los dos conductores estuvieron día y medio retenidos con los equipos médicos Estas personas alcanzaron a estar aproximadamente día y medio Estas personas, por estas personas, el grupo delincuencial pedía una suma de dinero para dejarlos en libertad y para poder entregar los equipos médicos Al parecer las personas que retuvieron a estos dos conductores se identificaron como disidentes de la FARC Las personas que retuvieron a las dos personas que fueron liberadas que fueron rescatadas se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC Todo parece indicar que pertenecen al grupo armado organizado residual estructura 10 Las dos personas que fueron rescatadas por el gaula de la Policía Nacional en Arauca se reencontraron con su familia en la ciudad de Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!